Ya también ha ganado el tiempo con respecto a la preparación de cara a este partido contra Grecia. Gracias. Sí, buenos días, Luisa y a todos los que nos escuchan y a los compañeros suyos. Pues, por supuesto que entre más tiempo tengamos para preparar, es mucho mejor. Máximo, pues, que nosotros fuimos los últimos en competir. Y, bueno, obviamente menos tiempo de preparación para este torneo. Pero aún así, bueno, obviamente estábamos listos y preparados para el partido que se suspendió ayer. Y ganamos un poco de tiempo en todo aspecto para este partido del sábado y arrancar el campeonato. Pues, obviamente, si me lo preguntan, yo diría que sí. Tal vez estas dos primeras fechas se hubieran postergado y después, pues, hay algunas fechas disponibles más adelante. Pero, bueno, nosotros nos sometemos en la preparación a lo que se ajuste la UNAFUD y los clubes. Y, bueno, hay que competir este sábado y empezaremos. Tiene la palabra Adrián Mendoza, periodista de Cere hoy. Saludos, Justin. Adrián Mendoza, periodista de Cere hoy. Justin, yo le quería preguntar cuál es el manejo del grupo o esa gestión que usted puede tener para que factores externos no le afecten, ¿verdad? De cara a este torneo que arranca en el que se habla de un bicampeonato, de llegar a ese título 30 y puntualmente otra sobre el rol de Oscar Esteban Granados dentro del equipo del Herediano, ¿verdad? Que se habla que no puede jugar los 90 minutos, que no puede jugar partidos seguidos, pero ¿cuán importante va a ser tener esa figura en el camerino? Gracias. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que también el torneo anterior había la misma presión, creo que más todavía, ¿no? Porque era ganar el campeonato en el centenario del club y había muchísima presión sobre eso. Lo supimos manejar, creo, y hablo del plantel en general, me incluyo yo más bien. Donde manejamos esa presión, donde manejamos esos aspectos externos de la afición, de los programas, de televisión, de radio, principalmente los heredianos, ¿no? Donde había un ambiente al principio de frustración y después de mucha intensidad para ver si logramos el campeonato. Gracias a Dios lo hicimos y creo que lo más importante que sí, se lo dije a los muchachos, es no ensinismarnos en el éxito como tal, sino que fue lo que nos dio la posibilidad de ganar el campeonato, de ser exitosos el torneo anterior y que tratemos de inclusive mejorar esa receta que nos dio esa satisfacción. Entonces, sobre eso estamos. El equipo está consciente de que podemos seguir haciendo historia, de que hay que trabajar y redoblar esfuerzos porque los campeonatos son muy pocos en esta década o en este siglo, inclusive. Así que nos prepararemos para eso. Y bueno, con el tema de Oscar, yo siento que tal vez hay mucha información ahí en el aire. Oscar, la recomendación médica es que perfectamente pueda jugar 90 minutos, por ahí, en la ciencia, hay que tener algún tipo de cuidado, pero de repente, todos los futbolistas que están disponibles para jugar, él va a estar ahí peleando y compitiendo por un puesto, como te digo, como el resto de los compañeros de él. Martín, tenés la palabra. Buenas, Justin. Mucho gusto. Martín Góler para Tigo Sports. Quería preguntarle justamente por algo que mencionaba Melisa, el tema de la postergación de las primeras fechas y ya uno de la segunda. ¿Cuánto afecta a los técnicos, obviamente, de la planeación? Porque ustedes tienen un calendario ya muy estricto en muchas ocasiones. ¿Cómo le cambia esto a la planeación? Y quería preguntarle también cómo han estado y cómo se han adaptado los refuerzos. No se escucha, Martín, perdón. Buenas, ¿me escuchan? Buenas. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Yo escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, se escuchan. Pero no se escucha en la computadora. Un minuto sí que se cierra un poco el internet. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Voy a reiniciar un minuto y ya, porque tenemos, estamos en un problema con el internet, entonces voy a reiniciar un minuto, 30 segundos. Ahí estamos, creo que ya volvemos. Dale, Martín. Bueno, don Justin, ¿me escucha ahora sí? Perfecto, ahora sí. Don Justin, quería preguntarle justamente por el cambio de planificación que obliga este cambio de calendario. ¿Cómo afecta a los técnicos que sabemos que tienen una programación realmente muy estricta para cada partido, cada fecha, cada descanso, cada entrenamiento? Y también saber por los refuerzos, ¿cómo se han adoptado el equipo? Sí, bueno, lo primero intentamos redoblar esfuerzos. Nosotros ingresamos directamente a dobles sesiones para adelantar bastante, ¿verdad? El trabajo, ya con esta postergación, pues tenemos una semana más, bajamos un poco la intensidad de los entrenamientos y estamos ya acudiendo los últimos detalles que también ya lo habíamos trabajado tal vez un poco más ajustado en cuanto al tiempo. Pero lo que hicimos fue insistir en aquellos detalles tanto físicos como técnico-tácticos, ¿verdad? Para poder llegar a punto de competencia lo máximo posible, ¿verdad? Más que se pueda. Como le decía a Melissa, yo siento que dentro de más tiempo vamos a ir trabajando en muchos más aspectos. Pero ya habíamos cubierto un 100%, obviamente, mucho más rápido, tratando de acomodar a las piezas lo más rápido posible. Ahora, pues se nos da una gracia de cuatro, tres, cuatro días más para el primer partido. Y eso, pues por supuesto que lo agradecemos, ¿no? Y seguiremos insistiendo ya con más tranquilidad, con más detalle, con más calma, con más pausa. Todos esos aspectos que necesitamos para entrar a la competencia. Con respecto a los refuerzos, bueno, tanto Vargas como Orlando, que en estos momentos son los que están, pues se han asimilado bastante bien el trabajo. No es algo diferente a lo que han venido trabajando ellos individualmente en los clubes anteriores. Así que me parece que los dos se han asimilado, como te digo, bastante bien. Y creo que nos hemos llenado un poquito más de juguetud, de intensidad. Y eso para nosotros, para lo que queremos, es bastante bueno. Abrimos el espacio a Melisa, que tenía otro par de consultas. Y si alguien tiene más consultas, por favor, escríbanme por WhatsApp. Don Justin, ¿me escucha por ahí? Perfecto. Don Justin, quería consultarle si usted le pide a sus jugadores que en medio de esta situación tan complicada de casos COVID-19, usted le pide a ellos como que se resguarden, que eviten salir, que eviten también mezclar burbujas. No sé cómo está el tema de esto y si usted también tiene como injerencia en esto. Y otro aspecto también importante es, hasta este momento, ¿usted está entrenando con los jugadores que tienen o hay posibilidad en que algunos también tengan alguna oferta afuera o ya están los que tienen que estar? Bueno, en la primera pregunta, Melisa, la verdad que hemos concientizado a ellos, de parte del cuerpo técnico, por supuesto, que hemos estado hablando con los muchachos, sobre todo por el aislamiento a los cuales pudiesen estar expuestos y la pérdida de trabajo desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Y eso sería perder tiempo ellos y perder oportunidad de competir por un puesto. Yo lo veo desde el punto de vista deportivo. Por supuesto que el doctor y la parte médica, la parte de la gerencia general, la junta directiva, todos han hecho hincapié en que tenemos que sacrificar un poco nuestro tiempo social, nuestra situación de burbuja o de mezclar algún tipo de burbujas o tener algún tipo de actividad. De hecho, con esto del campeonato hemos cancelado un par de eventos que teníamos precisamente para resguardar eso. Creo que nos ha funcionado porque las pruebas que se hicieron, eso es un 100% de efectividad, ¿no? Todos salieron negativos y hay que decir que el mensaje les llegó y que también ellos están siendo muy responsables. Bueno, con respecto a la gente que pueda salir, pues es un equipo grande, un equipo que ha sido campeón. Por supuesto que va a llamar la atención. Sí, he estado hablando con Jafela al respecto, ¿no? De mantener un balance, ¿no? Entre un buen negocio, por supuesto. Y ahí radica, ¿no? El éxito que podamos tener como institución, tanto desde el punto de vista de ingresos y recursos frescos también, como el mantener siempre la competitividad y estar siempre ahí, ¿no? Con mucho criterio peleando por el campeonato. Rodolfo. ¿Qué tal, Justin? Gracias, José Pablo. Un placer saludarlo, como siempre. Justin, de verdad. Ahora dicen que ya va tomando la experiencia, todas las personas, ya cuando uno va peinando canas, no le veo las suyas, pero la experiencia ya como técnico veo ahora dos puestos nomás. Es lo que ocupo, eso está, no va a ser mucho loco, mantener una muy buena planilla. Las dos preguntas, Justin, ¿cuál ha sido, no el secreto porque no van a decir, cuál ha sido esa virtud de tener una planilla y hacer un buen equipo? Y luego, lo otro, que a muchos le dan miedo, hablar de fracasos. Si usted no fracasa, no triunfa. Eso yo tengo por norma eso. Si no fracaso, no voy a triunfar nunca. ¿Es fracaso si Herediano no llega directo o por lo menos a la final? Sí, Rodolfo. Un placer escucharte. Gracias por tus palabras. Yo creo que una planilla muy competitiva con jugadores de mucha experiencia, jugadores muy pesados, es el que saberla llevar. Algunos dicen que es muy fácil estar en un equipo grande, que un equipo pequeño tiene, o un equipo no tradicional, por decirlo de alguna manera, tienen algunas deficiencias en estructura, deficiencias en infraestructura, etcétera, pero todo tiene su complejidad. La complejidad que tiene un equipo grande, tradicional, es que vas a tener jugadores que han estado en Europa, que han jugado mundiales, que han tenido entrenadores de muchísimo nivel extranjeros, en fútbol de Europa, de Estados Unidos, de México, etcétera, y tienes que ser altamente competitivo y me parece que la clave, no hay ningún secreto, yo creo que la clave ha sido transmitir esa convicción que yo tengo, esa pasión con la que yo manejo siempre mi carrera, mi trabajo, y el resto es fútbol, que no es una cosa menor tampoco, porque parte de la convicción, no solo personal como profesional, sino también en la parte futbolística, convencer a los muchachos de cómo defender, cómo atacar, de hay que cambiar ciertas, un sistema, hay que sorprender aquí, sorprender allá, pero eso no lo haríamos si no hay un buen trabajo de base, si no hay un buen trabajo en campo, que ellos se sientan satisfechos y con convicción. Ahora, el convencimiento, independientemente de que jueguen o no, eso es clave, mantener un estrecho contacto, que de repente era una área por mejorar, en el caso mío lo he reconocido, y que hoy lo he manejado y me ha dado muchísimos resultados en este semestre, y desde ya hace varios tiempos, la conversación estrecha que se tenga con los futbolistas, de acompañamiento, de escucharlos, de sentir, algunos momentos de frustración individuales, etcétera, y creo que eso ha sido la clave. Por respecto a la segunda pregunta, bueno, yo nunca pienso en no ganar, yo nunca pienso en perder, por el contrario, me considero un ganador no porque he ganado mucho, sino porque me resisto a perder, y esa resistencia es la que me ha hecho a mí tener esa fortaleza para sobrellevar los momentos. Yo creo que hay momentos en que usted tiene que definir qué es fracaso, ¿no? De repente, si este torneo, vamos a la final, y nos vamos a penales, y perdemos en el último penal, porque por dos centímetros que pegó en el poste, ¿usted lo llamaría fracaso? No sé, yo no lo llamaría fracaso, pero si, por ejemplo, no clasificas, o no haces una buena etapa de playoff y perdés catastróficamente en una semifinal, y queda fuera del campeonato, tal vez tendría más viso de utilizar esa palabra. Entonces, yo digo que el fracaso es muy relativo, depende de tu punto de partida, pues nuestro punto de partida es muy alto, estamos claros, pero también hay muchas situaciones, Bielsa decía, ¿no?, que el hecho de perder es el común denominador, perder un campeonato, solo uno gana, los otros 11, pues no, obviamente no, y en este caso, y yo siento que hay equipos que perfectamente, como nosotros, fuimos campeones en el torneo anterior, hay equipos que también van a competir, seguramente, con muchísimo criterio, por el campeonato, ¿no? Entonces, va a ser un campeonato muy competitivo, sabemos que por hecho, de ser campeón, de repente, van a tener los ojos más puestos en nosotros, y asumimos esa presión con todo gusto. Yo sí, te hago una pregunta de La Nación, porque tienen un problema con el Internet. Me pregunta Juan Diego de La Nación, que si todavía hay margen para nuevos refuerzos, o si desea reforzar algún aspecto específico del equipo. Bueno, yo siento que la prioridad, lo he dicho varias veces, es muy profunda, bastante completa, cierto, ahora pues tenemos algunos muchachos lesionados, pero también sabemos que hay material de dónde tomar. Falta también que arriben los militanos que están haciendo algún tipo de trámite en su país, y yo siento que estamos, ¿no? No cierro las puertas a nada, ni a salidas, y por supuesto, si hay alguna salida sensible, buscaremos la manera de reponer en puesto, en experiencia, que sea similar, ¿verdad? Pero no cierro las puertas, pero si todo está bien y no hay salida significativa, yo creo que estaríamos listos para emprender esta vida hasta mayo, ¿no? Cuando termine el campeonato. Vamos a pasar con Medisa de Teretica, que tiene dos últimas preguntas. Don Justin, ¿me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Bueno, tengo dos últimas, si ya tiene decidido cuál va a ser el guardameta estelar, evidentemente el torneo pasado fue diferente, distinto, los dos aportaron desde sus trincheras, pero si ya tiene decidido quién va a ser el portero estelar, y lo otro es en qué momento está, o si ya no está del todo la negociación con Waylon Francis. Gracias. Bueno, los porteros como todos, ¿no? Yo sé que no podemos decir que es un puesto igual al de los demás, porque no es normal hacer un cambio de un lateral por un lateral, o de un extremo por un mediocampista, o de otro cambiar algunos perfiles, pero yo trato de verlo muy parecido, ¿no? Lo he dicho al cartel completo, la invitación para jugar el partido siguiente es hacer muy buen trabajo en el de hoy, o en el que se avecina, y sobre eso tengo que ser congruente, y tampoco es 100% garantizado, ¿no? Puede ser que alguien juegue un buen partido el sábado contra Grecia, y de repente por situaciones tácticas, o lo que uno de repente en la semana pudiera tener, tal vez contra Guapi uno salga el siguiente. Entonces, bajo esa premisa también está la zona de los porteros. Tengo dos muy buenos porteros, que en cualquier momento pueden salir sin ningún temor a defender el marco nuestro, y que perfectamente hoy todavía estamos trabajando en algunas situaciones de base, en una situación de construcción de juego, tanto ofensivo como defensivo, y ni siquiera he estado cambiando, variando un poco, sobre todo que todos tengan la oportunidad de trabajar, independientemente de que vayan a ser titulares o no del sábado, no, todavía no lo he definido, el portero está dentro de esa bolsa. Estaríamos con la sección de preguntas, muchas gracias, voy a pasar a, vamos a pasar a parar la grabación. José, faltó lo de Guaylon. Ah, perdón, sí, sí, disculpe. Bueno, lo de Guaylon, yo conversé con él, cuáles eran sus objetivos, abiertamente, pues creo que uno de repente tiene la experiencia como para poder conversar, le dije que definiera bien, ¿verdad? Si ya lo tenía, pues perfecto, si lo tenía definido, pero si hay objetivos deportivos, hay objetivos económicos, y que él viera cuáles eran sus prioridades, que está, porque él obviamente entrenó algunos días con nosotros, estuvo haciendo trabajo físico aparte, y tuvimos la oportunidad de conversar tranquilamente, y creo que el consejo que le di fue ese, que él tenía que observar cuáles eran sus prioridades, sobre todo si son deportivas, de selección, o si es una cuestión económica, y que sobre eso tomara la decisión él. Así que, creo que está en eso, ya de ahí, no sé, creo que Jaffer iba a conversar con él, sí me hizo sentir de que, si no pasaba nada extraño, que él si tenía que quedarse, se iba a quedar con el herediano, y bueno, ya eso es una decisión, que le compete solo a él, si viene, bienvenido sea, y si no, pues desearle lo mejor. Este, creo que es un jugador altamente seleccionable, más en estas épocas, y en este momento en que está la selección. Así que, pues le decíamos lo mejor, y si lo mejor que él decide es acá, pues bienvenido sea, para todos. Ahora sí, ¿verdad? Estamos, voy a parar de grabar, y estaríamos enviando el link apenas se haga la conversión. Muchísimas gracias a todos, y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.